El final se acerca allí, lo esperaré serenamente Si ya ves que yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera, fuera importante Porque solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también a ver Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que yo no comprendía Hoy sé que firme fui Tres, tres, tres e o e y y lo y 訂 y Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, que a mi la no toma Ser como era, y si, lo reviví a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás